¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Onimusa Warlords. Bueno, en este episodio 2 os traigo el enfrentamiento contra Osric, el primer, podríamos llamarlo, boss del juego. Aparte de esto, conseguimos la espada de fuego y farmeamos un poquito para subir algún arma de nivel. Ya sabéis que es bastante importante ir con las armas subidas para que no sea algo más fácil avanzar en el juego. Así que nada más, aquí os dejo con este episodio 2 de Onimusa, que espero que os guste. Y como siempre, mi canal de Twitch os lo dejaré en la descripción por si queréis pasaros por ahí y os echáis un vistacillo a lo que esté subiendo y demás cositas. Nada más que deciros, aquí tenéis el episodio 2 de Onimusa Warlords. Vale, pues voy a hacer eso. Voy a volver un segundo, voy a matar unos cuantos enemigos y vuelvo a bajar aquí. Que quiero, quiero intentar subir la espada aunque sea nivel 2. Así, por ejemplo. Cogemos a estos y los hacemos así. Vale, uno menos. Vale, dos menos. No sé si me daría con eso. Voy a volver para atrás un segundo. ¡Muere! ¿Dónde coño vas tú, flipao? Voy a volver un segundito. Eso es una cosa que también me mola de este juego. Que tienes que tener la estrategia de volver, farmear un poquito, mejorar las armas y demás. Vale, dame de esto. Ahí y ahí. Voy a cargarme alguno más. Si pudiera mejorar el rayo estaría de puta madre, la verdad. Vale, nada. ¿No sale ninguno más? Sí, sí, sale por aquí. Y se va a notar cuando mejore la espada. La verdad que se va a notar bastante. Dame esto. Salen más por aquí. Les damos así matraco. Vale. Estaría muy bien poder mejorar la espada y el rayo, pero con mejorar la espada me conformaré de momento. Ahí va la madre que lo recontraparío, gacho. ¿Qué quieres? ¿Quieres guerra? Toma guerra. Y ahora muere. Dame esto. Voy a cargarme unos pocos, la verdad. Tú vas a hacer el siguiente. Vale. Dame esto. ¿Más? Necesito más. Coño, mira quién está aquí otra vez. ¡Hostias! Me ha engañado. Lo siento. ¡Oh, que me mata! ¡Me mató! ¡Me cago en la madre que lo parió, macho! Vale. Me he confiado demasiado. Me he confiado mucho, aunque no es difícil esta zona. Pero me he confiado mucho. Han salido muchos chiquitajos y he ido a por el grande directamente. Me ha pasado lo que me ha pasado. Menos mal que he guardado, la verdad. Y otra vez a cargarnos capullitos de estos. Toma. Tú el primero. ¡Abre! ¿Pero por qué no le ha pillado? No entiendo eso. Le he pillado muy levantado, quizás. Vale, otro fuera. ¿Dónde vas tú? ¿Muere? Dame puntitos. Otro menos. ¡Eh! No gastes. No gastes magia. A ver, sale alguno más. Me ha hecho lo mismo que antes, el cabronazo. Toma, para que se quiten las ganas de hacer eso. ¿Alguien más? Ahora sí. Como este, por ejemplo. Dame más puntitos. ¿Alguno más? Mira, ya ha salido este. ¡Uy! Toma. Crítico. Este dejad de que se pase. ¡Hostia, se quita la hacha! No sabía eso, macho. Vale ahí. Me ha dado también. Y ya esto. ¡Ah! Estaba pasando el cabrón. No me he fijado, macho. Cuidado, que viene un grandote. Esquivado así, ya solo esto. Voy a darme la vuelta así, por si acaso. Sale alguno más por aquí. ¡Hay otro grandote ahí! ¡Hostia! Quiero que venga el otro, el pequeñillo. Vamos, pequeñillo. Que grandote el tío, o sea, pero yo qué sé. Vamos, venga, estoy aquí. Mira, hola. ¡Hola! Aquí estoy, para darte lo tuyo y lo de tu prima. ¿Dónde vas? Estoy flipado. Ha estallado así. Y lo matamos así, de lujo. Dame todo esto. Y a este le hacemos lo mismo. Exactamente lo mismo. Y apuñadadísimo también. Este es donde va el flipado. Otro menos. ¿Alguno más? Yo creo que ya no. Yo creo que ya están todos muertos. Por lo menos vamos a poder mejorar la espada. Que eso está muy bien. Venga, vámonos. A ver qué tal. Y ya de paso pues lo guardaré también. Mejorar la espada. Nivel 2. De puta madre. Ahí está. Raizan mejorado a nivel 2. Vale. Y ahora voy a mejorar el rayo. Escúchame. Pues no es tan caro, eh. Me pidió una barra. O sea, una barra para la mitad. Si reúno otra barra tendría para mejorar a nivel 2 el rayo. ¿Qué hago? ¿Vuelvo y lo mejoro? Sí, voy a hacerlo. Vamos a guardar. Y voy a mejorar el rayo también. Todo lo que vaya mejorando ahora bueno será. La verdad. Vamos a hacer unos poquitos más de puntos. Y voy a mejorar el rayo a nivel 2. Y ya sí que prometido que me voy. Ah, pero yo creo que no salen más. No salen más. Oh. ¿Y si me meto aquí? Quizá aquí sí sale alguno. A ver. ¡Eh! Mira, mira, mira. ¡Cuarta! Vale. Vale. A sobre todo esto. A ver si me da por lo menos ha dado el rayo. Con eso me conformaría, la verdad. Dame esto. Y así me estoy recargando la magia. O sea, quedó por uno. Puñal, dale. ¡Ahí va! Ahí. Se me ha atajado ahí de una forma extraña. ¿Alguno más? Vale, que lo recontraparió. Dame esto. ¿Alguno más por la zona? Como tú, por ejemplo. Vale. Se nota que está en nivel 2, eh. Ahora caen antes. Sí, sí que se nota, sí. ¿Alguno más? No tiene pinta, ¿verdad? Yo creo que están todos ya... F. Están todos F. Pues vámonos. Uy, qué silencio de repente. A ver. Mejorar. Y... Por un poquito. No sé. Quizá algo menos de una barra entera. Pues nada. Entonces vamos a avanzar. ¿Aquí qué había? Vale, aquí tenemos esa puerta que es para luego. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vídeo. ¿No sabía que humanos eran esos pastos? ¿Dónde está la princesa? Sí, ríete, ríete. Los humanos son más вкусos cuando estés nerviosos. Y yo no he comido en un tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué te crees, grandullón? ¿Que me vas a comer a mí? ¿Estás flipando o qué? Dame de esto. Ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ahora? ¡Cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Cómo sabía que me iba a hacer algo de eso! ¿Qué más? ¡Ay! Hostia, ¿esto se lo tendrá que cargar él por un casual? Sí, tiene toda la pinta, sí. ¿Ya? ¿Cómo puedo morir? ¿Ya? ¡Por la mano de un humano! ¡Dulce venganza! ¡Derrota a Osric! Pero qué mierda eres. Vas de flipado y no vales para nada. Ni me has tocado, Flippy. ¡Eres un Flippy! ¡Hala! ¡Oh! Eso está muy bien. ¿Algo por aquí? A ver. Si nos encontramos una florita de esas. El monstruo ha destrozado la puerta. Ya, ya. Nada, nada, nada. Nada, nada. Por aquí. Ni por aquí tampoco. Y esto tampoco tiene nada, ¿verdad? Vale. Vamos por aquí a ver. Tenemos un cofre con... Guiario número 2. Soy un cobarde, triste y patético. Débil e indigno de llamarme clérigo. Mi maestro ha resultado gravemente herido en la batalla contra los demonios. Y yo no he podido hacer nada. No he podido salvar a mi maestro. Me ha pedido que llevara su cuerpo herido a la entrada de esta cueva. A continuación, inicio los ritos de su última ceremonia y dispuso su mente para ofrecer su propia vida y morir allí. Y entonces como sacrificio humano. Con el poder que le resta, está intentando sacrificarse para sellar la entrada de la cueva que haga que los demonios no puedan salir de ella. Mi maestro me entregó un pergamino y una joya y me ordenó abandonar la cueva. Fue el momento de mayor vergüenza de mi vida. A ver. Me sentí aliviado al oír que podía abandonar la cueva. Demasiado feliz por poder irme como para poder preocuparme por mi maestro. Como para preocuparme por mi maestro, perdón. Solo pude pensar en mí mismo. Más tarde escondí el pergamino y la joya y regresé al lugar del sacrificio de mi maestro. Nunca tendré la misma fuerza de voluntad que él. En mi mano solo está aprender tanto como me sea posible y legar un testimonio de mis descubrimientos. Chime Joe. Vale. Y tenemos aquí una puerta. No había nada más por aquí, ¿verdad? ¿Tú no me das nada más tampoco, señor capullo? Vámonos. 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 Sí, señor. Vamos a ver. Tenemos jarrones. Me los voy a cargar por si acaso. ¿Otra florita de esta, macho? ¿Esto para qué era, tío? Es que no me acuerdo, la verdad. Hostias. Buena pinta tiene el pasillo, ¿no? Vale. Vamos a entrar aquí a ver. Y tenemos vídeo, ¿verdad? Sí. Qué guapo es. Face me, demon. Who do you think you are talking to? I haven't seen one as foolish as you since that, uh, Nobunaga. Nobunaga? I operated on and resurrected that pitiful Nobunaga after he was killed in Okihazuma. He then made a pact with the demons and pledged his eternal loyalty to serve us forever as our slave. No. Oh, yes, it is indeed true. Now let me show you my most recent creation. Go, Renato. Bite the belly of that nugget and feast upon his bloody flesh. Ha, ha, ha. Bueno. Los culpitos pesados estos. Ahí. Que de cada uno crecían dos. O algo así. Ahí la llevas. Flipado. ¿Tú qué te crees? Que con unos pulpos de estos de mierda me vas a vencer a mí. Está flipado. Un montón de instrumentos con funciones que no conoces. Vale, esto dice lo mismo. Esto no dice ni siquiera nada. Vale. Voy a coger esto, que me imagino que sé lo que es. Orbe de fuego. Sí, señor. Logro. Fuego abrasador. Consigue el Cowen. La espada de fuego. Toma. Está guapa también. Mola, mola. Sí. Mola bastante, la verdad. Es un poco más lenta, pero creo que hacía como más daño. Eh... Un segundo. A ver, el poder del fuego a tu espada. Vale. Y no hay un botón rápido para cambiar de... De espada. Sí. Sí que hay uno, sí. Vale. Pues eso está bien saberlo. Hay una gran losa de piedra con una inscripción que no puedes leer. ¿Y qué? Y no hay nada más en esta habitación. Me tengo que... Bueno, claro. Con esto ya puedo abrir más cosas. Pues vámonos entonces. Vamos a llevarla de fuego. Para probarla. A ver. A ver qué tal asesina esto. Por ejemplo, a ti. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Dónde vas, flipao? ¿Tú también quieres? Hostia, de tres espadazos nos mata. Les hago más o menos el mismo daño que con la de rayo. Pero esta está sin mejorar todavía. Hay que tener eso en cuenta. Luego una vez mejorada tiene que hacer pupa, la verdad. Vale. ¿Sale alguno más? Por mí no hay problema, eh. No os cortéis. Todos los puntos que vengan buenos son. Nada, no sale nada más. A ver, vamos por aquí. A ver, tenemos aquí al muerto este. ¡Hostias! ¡Eh, hijos de puta! ¡Eso es mío! Este es el que ha absorbido todo, el cabrón. ¡Qué cabrón, macho! Es que desde ahí arriba, ¿cómo le meto? ¡Eh! ¡Me estoy diciendo que eso es mío! Dame eso. ¡Ah, que ha salido otro! Pero qué perros judíos que sois. ¡Oh! Maravilloso. Maravilloso toda la experiencia que me han dado ahí, macho. Y sigo sin entender el insulto de perros judíos. Pero, no sé, tengo costumbre de decirlo porque se decía mucho en mi círculo cuando era más pequeño. Vamos a ver. Ahora, claro, ahora podré abrir esto. ¿Y esto tiene algo? No. Vámonos. Ahora sí se va a abrir, porque tengo la de fuego. Claro, claro, claro. ¿Sale alguien más por aquí? ¡Qué mierdecillas! ¿Cómo se atreven, macho? Que me quieren quitar hasta la experiencia ya, por si fuera poco, ¿sabes? Vamos a ver. Algo podré mejorar. Así que, vamos a probar. Vamos a subir el rayo lo primero. Ya que estoy, subimos el rayito. Orbe de rayo a nivel 2. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a subir la espada esta de fuego a nivel 1. A ver si me llega. Me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar. Sí, cojonudo. Así las vamos llevando más o menos equilibradas. Y cambia el diseño, que es otra cosa que me gusta. Vamos a subir el fuego también, lo que dé. Vale, ahí. Pues luego subimos el fuego. Hay que acordarse de los... Ah, ah, la madre que os parió. Pero, ¿y a ti qué te pasa? Que eres muy valiente, ¿no? Me parece a mí. Venga. Hostia, no he guardado. Espérate, espérate. Vamos a guardar. No vaya a ser que tengamos un disgusto. Que se ha dado muy bien el bicho ese grandote. Sobreescribir, sí. Vale, guardado completo. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. A ver. Siempre me lío ahí. Subir. Vale. Y por aquí va a salir alguien. Vale, eso iba a decir. No les hacemos... ¡Placa! Vale, uno menos. Y a este como... ¿What? Tú. Me he dicho que eso es mío. Dámelo, desgraciado. ¡Qué cabrones! ¿Qué son estos bichos, macho? ¡Qué asco me dan! Ahí. Flipado. Que estás muy flipado, me parece a mí. Vale, vámonos. Seguimos cogiendo punticos. Esto está muy bien. Si salen más de estos, me los voy a cargar. No viene mal. Hostia, cómo caen de dos hostias, macho, con esta espada. Flipado. ¿Qué? ¿También? 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 ¡Suscríbete! 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 Vámonos, sí señor, hay que acordarse de los cofres, a ver si pillo más libros de esos. Y luego volvemos a por los cofres, que eso está bien cogerlo, la verdad. ¡Hostias! ¿Cómo han dejado todos los cabrones? ¡Joder! Entro en el torreón abandonado, logro. Vale. Vale, vale, vale. ¿Y tú? ¿Qué te pasa a ti? Está muerto, vale. Nada por aquí, nada por aquí detrás tampoco. Ahora la pregunta es, ¿dónde debería meterme? Pues buena pregunta. Me voy a meter en esta primera, por ejemplo. ¿Y esto? ¿Esto qué tiene? ¿Tiene algo? Es que veo esos cuchillos ahí brillando mucho, yo qué sé. ¿Y por aquí qué tenemos? Unos pesaditos de estos. Que se creen a lo mejor que me dan miedo o algo, ¿sabes? Vale. Necesitamos espada level 2. Pues justo. Ahí está. ¿Y qué hay aquí? Vale. Tenemos un cofre. Tenemos cosas por aquí. Algo. Lo que sea. No. No hay nada. Está muy vacío esto. ¡Adiós! ¿Dónde vas, flipao? Ay, qué flipasta la gente, de verdad, eh. Quizá debería volver a ver si encuentro alguna sala. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! Aquí es luego. La bola de cristal resuena con el poder del fuego. Sí, esto es luego. Esto no es ahora. Esto es un poco más adelante. Pero, lo que sí voy a coger es esto. Libro azul. Ah, vale. No es de lo otro. Me creía que era de estos de los códigos. Menuda bestia es ese Nobunaga. Un animal normal ya habría muerto con toda la sangre demoníaca que le hemos transfundido. No entiendo cómo la sagrada sangre de demonios puede ser compatible con el cuerpo de un patético animal. ¡Qué desagradable! Además, ese Nobunaga es inteligente y muy ambicioso. No se le vio un atisbo de sorpresa cuando resucitamos su cuerpo. Juró lealtad al maestro Fortinbras sin el más mínimo temor. Y ahora acaba de dar juramento de que sacrificará a toda su propia especie. Sin duda no se puede subestimar a este animal. Si Nobunaga continúa ofreciendo sacrificios, pronto nos quedaremos sin sujetos para nuestros experimentos. Vale. Me alegro, hombre. Me alegro. Vamos a dejar esto abierto. Total, ya que estoy aquí. ¿Qué más me da? Vale. Y eso es para la tercera espada que ya la conseguiremos. Vamos, vámonos. Rumbo hacia otra zona. ¿Alguien más por aquí? No. Vale. Mejor, así no me tocáis los huevos. Por aquí tampoco, ¿verdad? No. Vale. Aquí sí que hay gente. Vale, muerto. Dame cositas. Me voy a meter en esta pequeña y luego ya si acaso nos metemos en la grande. Vale, recargamos esto. Ah, vale. Sé lo que es ese tío. Ahora hablaremos con él. Pillamos el mapa de la fortaleza. Vamos a mejorar primero. Voy a mejorar la bola de fuego a nivel 2. Ahí está. Muy bien. Cojonudo. Vale. No. Y vamos a mejorar la de rayo de momento. A ver si me da para... No. No me va a dar ni de... Vamos, ni de bendita coña me va a dar. No. Bueno, ha faltado poco. Vamos a ver. Tú, capullo. Hay un hombrecillo extraño observándote en silencio. Y se va. Pero este bicho no ofrecía algo. A ver, what? A ver un segundo. Voy a salir y a volver a entrar. A ver. Porque antes voy a darle escandela a estos. No dan mucho, pero bueno. Algo es algo. Vamos a entrar otra vez un segundito. A ver si vuelve a salir este. Sí. Probablemente lo mejor sea dejarlo estar por ahora. Ah, que no se puede. Vale, vale. Pues nada. Vamos a guardar. Ahí está, guardadísimo. Y nos vamos. ¿Alguien más por aquí? Pues muere. Si te vas a poner así. Vamos por la puerta doble. A ver. ¿Qué teníamos por aquí? Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Stop! ¿Quién eres? ¿Y qué quieres con ese chico? ¿Quién debería preguntarte lo mismo? ¿No trabajas para el Saito, ¿no? ¿Puede? ¿Puedes ser el Semanosuke Akechi? ¡Sí, tú eres! No puedo creer que eres aquí, de todos los lugares. Yo soy un servidor de la Oda. Mi nombre es Tokichiro Ginoshita. Este hombre va a ser de la vida bajo el nombre de Hidayoshi Toyotomi. ¿Qué ha hecho un servidor de la Oda? Espera. Primero, debemos hablar de negocio. Dice, Semanosuke. ¿Tienes interesado en servidor de la Oda? Mi señor Nomenaga Oda me gustaría un gran samurái como vosotros. ¿Qué ha hecho? No me serví a nadie. Mi vida es mi y solo para el comandar. He 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 he. Lo veo. Pero no me lo haré. Vamos a reunirnos de nuevo. He 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 he. He 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 he. Uy, qué repelente Y le acabo de conocer La madre que lo parió A ver, tenemos aquí un cofre, lo primero Flechas normales, es verdad Que había un arco, es verdad Cuando lo conseguía Pues no me acuerdo, sinceramente Vale, tenemos ahí puerta roja Y esta, a ver Que nos lleva a esta sala Una armadura no te protegería De no sé qué Tenemos aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un cofre Diario número 3 Estoy muriendo de hambre, me pregunto cuántos días Han pasado desde que entré en esta cueva Mi único sustento ha sido el agua Que se filtraba por la pared Seguí el olor a sangre y me condujo hasta aquí En condiciones normales no habría sido capaz De olerlo, pero el hambre ha agudizado Mis sentidos, y por ello ahora puedo ver Algo que no habrían imaginado en mis peores pesadillas Una visión horripilante Demonios comiéndose a seres humanos vivos No prestan la menor atención a los gritos De sus víctimas, solo muerden su carne Y trituran sus huesos Me mantengo muy quieto, solo observando la escena Para que los demonios no se den cuenta de mi presencia Pero, ¿esa no es la idea que ahora ofusca mi mente? No, espérate No es una pregunta, coño Pero, ¿esa no es la idea que ahora ofusca mi mente? Estoy mirando el dedo de un hombre Tirado en el suelo Cuando una persona muere, su cuerpo no es más que carne Empiezo a temer mis deseos Soy como un carroñero en la naturaleza Esperando avidamente los pocos restos de comida Que puedan dejar los tigres tras de sí Los pensamientos malignos me asedian Saint Joe Este hombre va a acabar mal, ¿eh? Nada por aquí, lanzas de no sé qué Nada por aquí tampoco ¿Esto es todo lo que hay en esta habitación? ¿Un diario? ¿En serio? Joder, que flojo, ¿no? Que pobre Pues nada, supongo A ver Esto no es puerta ni nada Y esto Tampoco tiene nada Pues vámonos, entonces, yo que sé ¡Hostias! ¡Qué pesado! Muérete, hombre Cuidado que viene el chiquitazo este Que necesita un caldito Porque están los huesos, la verdad Vamos a cambiar a la de fuego Y abrimos aquí Vale Vamos a ver qué tenemos por aquí Aparte de un pesadito de estos Toma Vale ¡Ahí va! Muere Por aquí hay algo No tiene pinta, ¿verdad? No Estos no tienen nada tampoco Y este cadáver tampoco Y nada más, people Hasta aquí Ya habéis podido ver Hemos derrotado a Osric Hemos conseguido la espada de fuego Y hemos subido algún nivelcillo de algún arma Así que nada más Seguiremos en breve Y nada más Poquita cosa más que deciros Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Onimusa Warlords Mi canal de Twitch En la descripción Como siempre digo Por ahí os lo dejaré Para que os paséis por ahí Y me deis un poquito de apoyo Que la verdad que viene muy pero que muy bien Y nada más gente Poquita cosa más que deciros Comentar, suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like como una casa Que me ayuda un montonazo De verdad que sí Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas